menudo inicio de año locos buenos días de cama soy el quinto emperador y hoy os traigo madre mía la review después de tanto tiempo porque es que madre mía es que casi un puñetero mes esperando un capítulo y encima cogen y la siguiente semana tampoco hay capítulo madre mía pero bueno hoy os traigo hoy aprovechemos disfrutemos que hoy sí que hay capítulo 930 pues hemos empezado fuerte del año respecto a lo que one piece se refiere porque madre mía en un capítulo nos han metido apariciones que bueno eran esperadas pero lo que era inesperado es que fuesen tan pronto momentos de tensión nuevas habilidades que descubrimos que rápidamente han sido reveladas y bueno power ups también que puede ser que aparezcan de repente muchas cosas que que madre mía que han hecho que sea un capítulo interesante la verdad es que ha empezado flojillo para mí pero bueno siempre que este zorro de por medio es interesante aunque no ha sido para tanto y luego ha ido subiendo el nivel hasta bueno hasta madre mía y bueno pues vamos a comentar un poco del capitulillo y a decir qué cosillas se me han ocurrido por aquí vosotros ya sabéis que hay en los comentarios sois libres de poner lo que queráis siempre y cuando sea legal pues el capítulo ha dado comienzo con zoro paseando llegando a una aldea con un señor pues bueno pues un señor que ya vimos en el anterior capítulo con unas caras unas pintas un tanto raras destacar por cierto que todo esto ha sucedido en el pasado nos lo remarcan en una viñeta con lo que puede ser que ahora mismo ya no estén ahí y haya pasado cualquier otra cosa y o sigan ahí o estén en otro lado haciendo cualquier cosa una aldea pues donde no hay nada de comer básicamente pues como casi todo guano como casi todo el país menos la capital de la flor pero estos se diferencian con una cosilla y es que sonríen son felices a pesar de toda la mierda que tienen encima la razón por la que sean felices muy simple ellos mismos nos lo explican estando tristes no van a conseguir nada no van a sacar nada sin embargo siendo felices todo es más llevadero y vemos que hacen cosas muy turbias como que a uno se le cae el diente a otros empieza a descojonar porque se le ha caído y le dice no te preocupes porque aún así no tienes nada que comer así que no lo vas a necesitar y bueno en principio sinceramente de esta parte no hay mucho que sacar únicamente que hemos visto como otra vez el que actúa de robin hood que posiblemente sea uno de los tres samuráis ninjas estos que hay que hay que reunir que dijo kinemon uno de estos el que hace de robin hood nuevamente apareció a la noche en esta misma aldea de los hombres felicianos pero pobres y pues robó comida de los ricos pues de otros sitios o lo que sea y la y lo repartió por todo por toda esta aldea de forma que pues se pegaron un buen festín de esta zona nada más la verdad es que no ha aportado mucho vamos a lo interesante y en el capítulo llegaría el momento que para mí ha sido lo más impactante de todo vemos que unos subordinados van alerta muy alerta están pues súper preocupados yendo a donde caído diciendo que alguien está entrando en guano big mom vemos el mismísimo barco de big mom con la propia jonkou dentro y algunos de los nakamas no todos cosa que comentaré más adelante están pues a bordo de ese barco subiendo los piratas bestia los subordinados un poco paquetes digamos de caído los de relleno están pues mediante cañonazos bombas y lo que sea intentando tirar ese barco para que caiga pues hacia abajo y no haga como pasó con el sanic que sí que consiguieron subir pero hay ciertos personajes en ese barco que están evitando que esto suceda y son especialmente smoothie y pero espero en este momento algo que me ha impactado mucho es que vemos a caído muy nervioso gritando a más no poder a los subordinados diciendo que ni se les ocurra dejar que pisen el territorio de guano que se bajen del barco y lleguen sanos y salvos porque como toquen un pie en tierra se ha liado y habrá una batalla de todos contra todos diciéndolo el propio caído en este caso el emperador siente miedo parece pues que van a llegar finalmente pero en el último momento de repente vemos un teranodón lo que viene a ser pues un dinosaurio prehistórico volador pues como un poco el pterodáctilo vale pues otro tipo un poco similar a este volando envuelto en fuego y vemos que big mom pero espero y smoothie se percatan de quién es king aquí descubrimos pues la habilidad de king que al final resulta ser pues eso un teranodón pero en esto entraré cuando termine de comentar el capítulo estas cosillas luego las comento la cosa king el solito coge todo el barco y lo tira a la mierda consigue o sea cuando parecía que iba a pisar por fin que iban a llegar coge king pa y los manda a la mismísima mierda ojo con big mom cayendo al agua si una usuaria cayendo al agua y gente como smoothie por ejemplo no puede salvarle y gente como katakuri por lo que parece ser no está a bordo y lo peor es que los muy cabrones nos lo dejan así en plan vemos a big mom así hundiéndose en el agua y ya está venga cambiamos de la au aquí hay algo que quiero comentar y es que una vez más big mom haciendo su aparición como jonko como emperatriz la caga tío la vuelve a cagar o sea es que parece que por un momento de repente big mom ahí echándole un par ahí yendo al territorio de kaido que parece que se va a enfrentar a él y todo ahí en ese mismo momento y coge y se cae al agua que estamos hablando de una emperatriz tío que si katakuri podría haber visto eso con su haki de observación y evitarlo tú también deberías ser capaz y ya no bueno pues por lo que sea no entrenas mucho el haki de observación vale vamos a suponer que no puedes ver un poco el futuro cosa que deberías vale pues pasamos al otro lado tienes a prometeo o sea zeus vale lo tienen a mí pero tienes a prometeo tío o sea si te vas a caer pues pone a prometeo ahí y sálvate pero no te me caigas al mar que parece que lo que buscas en one piece es hacer el ridículo y es que de verdad yo confío que más adelante consiga salvar todas estas mierdas que estamos viendo de ella y veamos a una auténtica big mom que de miedo de verdad muestre su auténtico poderío y que no sólo es resistencia para resistir golpes de la cuarta marcha de luffy sino que es algo más porque de momento ya os digo que una vez más a mí big mom me ha vuelto a defraudar otra cosa que comentar antes de seguir comentando un poco el capítulo es que vemos que tanto cracker como katakuri no están a bordo es decir big mom ha dejado dos comandantes dulces bueno si cracker sigue siendo lo que creo que no han dejado a ellos pues por lo visto en whole cake y no precisamente porque se estén recuperando porque si luffy ya ha conseguido recuperarse aunque tenga una rápida recuperación luffy pues suponemos que ellos también lo habrán hecho con lo que posiblemente lo hayan dejado para no ir con todo y dejar whole cake totalmente desprotegido entonces han dejado al más fuerte después de big mom katakuri y otro comandante dulce como es cracker y es que me parece una buena jugada por parte de oda porque a mí eso me da a entender que sí que va a aparecer alguien en whole cake y es alguien que ya comenté uy que descolocado tengo esto alguien que ya comenté hace tiempo que podría aparecer mientras ella estaba en wano y efectivamente es kurohige para aprovecharse y coger el poneglyph que pertenece a big mom sabemos pues que katakuri es un tío muy poderoso cracker pues también lo es es un comandante dulce o por lo menos lo era pero kurohige no deja de ser un yonko tiene por lo menos dos frutas del diablo y es un tío muy peligroso con lo que para mí efectivamente kurohige sí o sí va a aparecer al final o en la recta media final del arco de wano pero es que va a aparecer tras una visitilla por whole cake donde habrá conseguido ese road poneglyph que tanto importa para llegar a raftel y bueno continuando con el capítulo pues pasamos a otro lado nos dejan con total intriga de lo que pasará con big mom obviamente no va a morir pues porque coño tiene que enfrentarse a luffy o a quien sea yo lo más probable que vea es que algún nakama no usuario pues le salve o si no que pero espero con el monstruo de caramelo este que andaba por el agua que vimos en whole cake le salve pero bueno continuamos con el capítulo la cosa es que vamos a la capital de la flor donde está un poco todo lo interesante y vemos como pues los mugiwaras que estaban infiltrados es decir frankie sanji y compañía junto a trafalgarlo estaban escapando están escapando pues de las estrellas para que no sean descubiertos y todo el plan no se vaya a la mierda vemos a page one que también tiene una zoan de un dinosaurio una zoan prehistórica que está buscando al maldito vendedor de soba sanji bueno en este caso sanguro está destruyendo todo y preguntando a los demás vendedores a ver si saben dónde se encuentra o tan siquiera quién es y que si no saben quién es o no lo encuentran o no saben dónde está pues que griten su nombre para que aparezca y claro pues este hombre está causando bastante temor está destruyendo todo bastante considerablemente cosa que sanji no puede soportar y a pesar de que esté escapando sanji se para y se dispone a enfrentarse a él y es que la forma en la que va no es ni nada más ni nada menos que haciendo honor al nombre que se ganó en Enniel's Lobby el cazador la carta de presentación que muestra a la estrella page one es un viaje epiquísimo una hostia que le mete desde lo más alto hasta lo más bajo estampándole contra el suelo al tiranosaurio falso rex porque no es un tiranosaurio rex es un dinosaurio pero no es que madre mía al semejante viaje que le ha metido casi se me sale el corazón aquí de la emoción y bueno es que hay otras dos calamidades perdón otras dos estrellas buscando por ahí a estos y son Hawkins y X Drake con lo que el trafalgarlo cojones con los nombres trafalgarlo le avisa a Sanji de que no pueden ser vistos por ellos porque entonces revelarían todas las identidades Sanji eso es una cosa que ya sabe y por eso mismo dice que no se preocupen que este duelo terminará rapidito es más dice que sigan que ellos vayan yendo que Sanji le derrota en un momento y ya se irá hacia ahí con ellos de vuelta antes de que lleguen X Drake y Basil Hawkins y todo esto es decir lo de que le está diciendo que se vayan lo hace con una cosilla bastante importante en la mano el traje del germa perteneciente al mismísimo Sanji ese que le dieron y que no tiró por si acaso y aquí lo tiene así sacando así jugando con él para lo que parece ser usarlo y en principio pues ya estaría hasta aquí habría llegado ese capítulo he comentado las cosas más destacables y bueno he comentado ya algunas como lo de Big Mom y todo esto pero todavía quiero comentar algunas más enfocadas a este último tramo del capítulo pero antes de eso quiero comentar la fruta de King la zoan prehistórica del Teranodon un pajarraco volador en el que sinceramente creo que lo que más nos ha llamado la atención no es el hecho de que sea un pajarraco volador sino que tenga fuego siendo una zoan prehistórica y no mitológica eso a nosotros nos ha desencajado un poquito la cabeza obviamente y es que sinceramente al igual que comenté hace un mes más o menos no creo que el fuego sea cosa de su fruta sino de su traje el traje que tiene este que parece de Impel Down diría yo que es el encargado de generar ese fuego ya sea pues porque tiene un combustible constante por todo y a la mínima que prendas una llama pues se queda el fuego o lo que sea pero yo creo que es únicamente el traje y bueno puede ser pues que combine esa habilidad de fuego con su habilidad de la zoan pues yo que sé igual mueve las alas y echa fuego o cualquier cosa pero no creo que tenga que ver con la fruta sino con el traje y es que este descubrimiento la nueva fruta esta que hemos visto del Teranodon puede abrir una nueva posibilidad de un combate aéreo que ya comenté hace tiempo y es la de la primera calamidad de Kaido contra el primer comandante de la tripulación antigua tripulación de Shirohige un duelo aéreo entre dos seres voladores como son en este caso Page One no cojones King y Marco el Fénix yo sigo convencidísimo de que aunque dijo que no si que va a acabar apareciendo en Wano y es un duelo bastante que concuerda bastante dos pajarracos con fuego peleando en el aire y además los dos primeros comandantes sentido tiene desde luego y esto abriría de nuevo el frente a la posibilidad que hace poco me dio descarte de que Zoro finalmente no se enfrentaría al Shogun en este caso de ser así pues lo más probable es que sí que sea como rival de Zoro el Shogun como llevamos años sin tener ni puta idea pero suponiendo a no ser que veamos que hay algún enemigo pues muy poderoso que todavía no ha sido presentado como puede ser pues un subordinado del Shogun como digamos como un comandante del Shogun pues el más fuerte de todos o cualquier otro enemigo pero sinceramente ahora mismo yo vuelvo a abrir bastante la posibilidad de que sea el Shogun de nuevo porque es que además ese hombre algo algo oculta el Shogun algo oculta o bien es super mega fuerte y parece tonto o es que realmente no es el Shogun o cualquier otra cosa pero sí que algo extraño algo oculto por ahí tiene no sabemos el qué pero algo algo fijo y luego por otro lado la última cosilla que quería comentar el traje de Sanji del Germa ¿lo usará? yo dije que en un futuro sí que creo que lo usaría pero me parece un futuro demasiado cercano es decir vale que sea una estrella pero yo creo que no es un rival de semejante envergadura como para tener que recurrir a eso yo creo que Sanji por sus propios medios con el Diablo Jambo su Haki de Observación su nuevo Soru más o menos el Skywalk con todas esas cosas Sanji debería ser un digno rival un digno oponente para Page One y sí que debería recurrir a ese traje para futuros combates ya pues como el combate final de Sanji en este arco como el que especulamos que es contra Queen una calamidad en ese caso sí que haría falta pues tal vez un power up como es ese traje la única lógica que le veo a que lo use ahora y no en un futuro es pues para prevenir ser identificado como el propio Sanji cuando vengan estas dos estas dos estrellas X Drake estoy con los nombres hoy muy tonto X Drake y Basil Hawkins en caso de que apareciesen pues sí que igual para cubrir un poco su identidad o lo que sea utilizase el traje y escapase con él o cualquier cosilla pero bueno luego por otro lado también está qué tipo de power ups puede dar este traje en principio no quiero ponerme a pensar en ello pues porque no tenemos argumentos lo que sí que puede ser es que sea algo relacionado con potenciar el fuego que Sanji de por sí ya desprende pero desde luego con el ritmo y el acelerón que está metiendo Oda este arco o sea que llevamos pues bueno no he contado cuántos capítulos llevamos pero échale que llevamos unos 25 capítulos más o menos en 25 capítulos ya o sea nos hemos encontrado con Kaido en su forma de dragón le ha reventado a Luffy hemos visto la prisión entera pues un poco cómo funciona aquí y todos hemos visto a los supernovas aliados a Kaido hemos visto que Big Mom ya llega hemos visto al CP0 reunidos con el Shogun al cual ahora también hemos visto estamos viendo que ya Sanji va a tener un enfrentamiento importante por otro lado hemos visto a Kurohige o sea en 25 capítulos ya nos han metido una de cosas que hace 200 capítulos no nos podíamos imaginar que sucediesen en un arco entero pues ya ha pasado en únicamente 20-25 capítulos que llevaremos Nakamas Wano es que va a superar nuestras expectativas por todos los lados y mirad que yo en los vídeos estoy bien a decir que van a acabar los 4 emperadores en Wano que la marina va a llegar a Wano que no sé qué que va a ser eso vamos una batalla campal increíble y aún así estoy seguro de que Oda va a superar las expectativas que yo os estoy intentando poner Nakamas porque es que Oda es así o sea el cerebro de Oda no lo tiene nadie y nada más Nakamas hasta aquí ha llegado esta review sé que esta semana he estado un poco inactivo entre que me hacía el tatuaje que tengo por aquí del Sharingan que bueno que lo puse por Twitter si queréis verlo pues me seguís en Twitter y le echáis un vistazo luego también he tenido algún examen y tal así que ya bueno a partir del martes porque hasta el martes tampoco podré subir vídeo porque estoy de viaje a partir del martes ya volverá toda la normalidad al canal con sus 2-3 vídeos por semana y todo volverá a fluir tranquilamente mientras tanto pues si os ha gustado el vídeo me gustaría bastante agradecería muchísimo que me diséis un like y sobre todo Nakamas que os suscribieseis que por cierto entre esta semana y la que viene habrá especial 70.000 Nakamas con algo que os puede gustar mucho un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!